Eh, siempre soñé encontrar una chica como tú Esta vez quiero decirte algo Quiero confesarte ante todo el mundo Que tú eres el amor de mi vida Y solo te quiero pedir esto, ¿eh? Dale full, dale full, dale full Dame tu amor, dame tu amor Solamente una promesa que hace mi corazón Dame tu amor, dame tu amor Solamente una promesa que hace mi corazón Mi corazón no falla Mi corazón no falla Esta vez yo te vengo a decir que por ti estoy loco Tú eres la persona ideal y no me equivoco Pasaría mal, pasaría tu amor Ni de hacer que te, mi amor Sube el cielo azul, ahora te quiero decir Que no te voy a fallar Yo te quiero confesar Que te amo, amor Dale full, dale full Yo daría todo lo que fuera por ti Tú sabes que esto es amor Es una ilusión Yo ya te tengo dentro de mi corazón Dame tu amor, dame tu amor Solamente una promesa que hace mi corazón Dame tu amor, dame tu amor Solamente una promesa que hace mi corazón Mi corazón no falla Solamente una promesa que hace mi corazón Entregarte mi mundo y darte mi amor Dale full, dale full, dale full Mi corazón no falla Mi corazón no falla Yo te quiero ver mi nena Ven conmigo y dame tu amor Dale full, dale full, dale full Yo me muero por ti, mami junto a ti Quiero yo vivir Dale full, dale full Yo te quiero ver mi nena Ven conmigo y dame tu amor Yo me muero por ti, mami junto a ti Quiero yo vivir La vida va pasando y solamente lo que quiero es tu corazón No perdamos el tiempo No perdamos el tiempo, este es el momento Porque no me dice lo que tú estás sintiendo Yo sé que me amas Porque no lo aceptas Si te vienes pa' mi cama Que el momento se presta No te quedes con la gana De decirle a todo el mundo que te quiero Te quiero mi amor Te quiero mi amor ¿Tú sabes quién soy? Te quiero, te quiero Eddie White, Eddie White Oh wow Dale full Te quiero mi amor ¿Sabes que te quiero? Te quiero mi amor Solo quiero otro Te quiero, te quiero Oh wow Una vez más Eddie White Full HL Record baby DJ Momix con el ex ingeniero El que pone salso Oh, 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 oh yeah Mi corazón no falla Dale full, dale full, dale full